Llega el momento más dulce de la tarde porque tenemos aquí a Juan Guillamón de Alma Mater. Juan, cuéntame, ¿qué nos has traído? A mí con el chocolate me ganas ya. Pues hoy tocaba postre ya, tocaba algo dulce. Es un bombón de chocolate relleno de un praliné de avellana, ¿vale? Avellana y chocolate. Y lo combinamos con brevas, están ahora en temporada, crème fraîche y una galleta de avellana también. Uy, qué maravilla. ¿Empezamos a prepararlo? Sí. Venga, vamos al lío. ¿Con qué empiezas? Venga, lo primero voy a poner el bombón. ¿Cómo lo has hecho? Vale, pues el bombón se hace una crema como si fuese una base de una crema inglesa, ¿vale? Pero lleva praliné de avellana que se hace garrapiñando las avellanas, luego se tritura y se queda una pasta súper golosa, muy buena. Que ahora cuando rompamos el bombón lo vamos a ver, ¿vale? Y luego se baña en un baño que es de chocolate y manteca de cacao, ¿ok? Básicamente como los baños de los helados, igual, solo que por dentro no está congelado. ¿Qué tipo de chocolate utilizas? Pues en este caso un chocolate negro, chocolate negro, sí, sí, sí. Que le va muy bien porque luego como lleva otros elementos el plato, pues donde está el chocolate que sepa bastante a chocolate. Juan, ¿el tamaño de los bombones es siempre este o hay más grandes? Podemos hacerlo. Para más golosos. Depende del molde. Nosotros tenemos unos moldes que son como cubos y luego tenemos moldes más grandes. Entonces se puede hacer el tamaño que queramos. Pues nada, cuando vaya yo al mamater, uno así o dos. Tú me avisas en septiembre que ya abrimos, bueno, el 28 de agosto que volvemos a abrir, me avisas y te preparo uno del tamaño que me digas. Eso está hecho. Eso está hecho. Venga, seguimos. Venga, pues ahora vamos a poner la creme fraise. Juan, vas a tener que preparar dos porque nuestro realizador Antonio dice que quiere otro. ¿Ah, sí? Sí, le ha dado envidia. Ahora le preparamos otro a Antonio. ¿Qué es lo que has puesto? Que me he perdido con la emoción. Lo que he puesto es crema agria o nata agria, ¿vale? Que la hacemos nosotros en casa. Bueno, en el restaurante la hacemos con un poquito de limón o también se puede hacer combinar. Nosotros la hacemos con limón porque estamos en Murcia y entonces la hacemos con nuestros limones. Y luego aparte le echamos un poquito de limonchelo, también un limonchelo que se hace aquí en Murcia, para aromatizarlo. ¿Vale? Le damos un toque también, un poquito del licor. ¿Esa es la galleta? Esta es la galleta. ¿Hasta ahí llegó? Una galleta de avellana. ¿La preparáis vosotros también? También, sí, sí. Nosotros la hacemos así todo. Eso imagino que le da el punto crujiente. Esto le da el punto crujiente. Es una galleta de avellana que va muy bien también con el interior del bombón, que es de chocolate y avellana. Y ahora le vamos a poner la breva, ¿vale? Que ya son de las últimas, porque ya dentro de nada empiezan los higos. Los higos son los higos verdales. ¿Qué diferencia tenemos entre la breva y los higos? Que yo aquí me pierdo. Pues la breva, mira, las tengo aquí. Son más grandes. Las brevas son más grandes. Son un poquito más alargadas. Y el higo es más redondito. Está más concentrado, más prieto. Entonces está más dulce. La breva no está tan, tan dulce. Pero también es un fruto bastante dulce. ¿Y de la tierra? Claro que sí. Vamos con decoración, ¿no? Sí. Ponemos un poquito más de creme fraiche. Aquí. Y le vamos a poner unos petalitos de mini clavel. Porque tiene unos toquecitos dulces. Y para los postres me gusta siempre añadirla. Que va muy bien. Es que queda perfecta. Sí. Aquí queda bien también la combinación de colores. Queda divino. ¿Y ahora qué? ¿Qué toca? Ahora sabes lo que toca. ¿Qué toca? Probarlo. Venga, vamos. Pero para probarlo hay que darle con la cuchara un poco para romperlo. ¿Ya la voy a liar yo? No, no se lía, no te preocupes. ¿Pero así? ¿De canto? Así o con la base también, lo que tú quieras. Mira, hacemos así. Ah, mira, ya está. ¿Listo? ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, a ver si lo ves. Mira, mira, mira. Ahí está la crema. Parece mousse, ¿no? Sí. Se queda casi como una mousse. Venga, espera, que ahora llega el momento perfecto. Ahí, espera, que no la quiero liar mucho, pero esto lo tengo que probar bien. Que coja también el chocolate de fuera, ¿no, Juan? Sí, sí. Venga, vamos. ¿Vamos al lío? Vamos allá. Juan, ¿cómo se te da eso de presentar programas? Bueno, se puede intentar. No creo que lo haga como tú, pero... Madre mía. Bueno, voy a dejarles un poco a los compañeros, que esto está espectacular. Está buenísimo. Pues nada, me alegro mucho. Y esto está en carta, ¿no? Esto está en carta. Y podemos pedir tamaño grande. Tamaño grande. Este sería el tamaño de gustación. Claro. Después ya cuando sabemos que nos gusta... Entonces ya el de carta. ¿Te gusta hacer postres más que los platos de cocina normales o no? Básicamente por igual. Por igual. Al final son platos, es otro momento de la comida y es muy importante, ¿no? Terminar bien, empezar bien. Ya viste, el otro día te puse unos snacks. Empezamos bien y la línea tiene que ser esa. No queremos descuidarnos en ningún momento de la comida. Y cuando tú realizas un postre, ¿a quién se lo das primero a Catara, a probarlo? Antes de ponerlo en mesa, quiero decir. Lo probamos nosotros. Lo probamos en cocina, lo prueba también el personal de sala, lo probamos entre nosotros, comentamos un poquito a ver qué nos parece, ¿no? ¿Y sois muy exigentes con vosotros mismos? Pues yo creo que sí, hay que ser exigentes porque, bueno, hay que tener el listón alto porque luego el cliente pues también es exigente. Para la próxima yo me ofrezco, ¿sabes? Que no hay ningún problema, que es sumar un bombón más o lo que sea más, yo todo lo que sea chocolate. Madre mía, qué pasada, ¿no? Esto para la operación bikini no, ¿verdad? Bueno, da igual, yo creo que es más importante disfrutar el momento que luego todo el tema este de la operación bikini y tal. Pues Juan, muchísimas gracias, es una maravilla. ¿Qué nos traes mañana? Mañana... ¿Vas a superar esto? ¿Es difícil? Voy a intentarlo, voy a intentarlo, porque parece que vamos encrechendo. Mañana vamos a traer otro snack, porque vi que tuvo bastante éxito el del otro día, y voy a traer otro snack que te va a gustar también bastante. ¿Y ingrediente principal? El salmón. Oh, ya tiene buena pinta.